Vivo repasando yesterday, viviendo el tiempo contra el rey Vivo preguntando quién seré, pero mi espejo no me ve Yo no soy capaz de crear la vida, yo que sigo el rumbo como un suicida Yo que no seré nunca Dios Viviré como un muñeco programar, viviré fotocopiándome el pasado Viviré, aunque yo no pueda vivir, yo viviré como una canción de amor Que nadie cantará Si no has mirado al hombre, duerme en plena calle, vuelto en llagas y cartones Porque eres tan injusta, niña mimada, siguiendo todo que le está Tú que con tu voz puedes dar la vida, no te permites tan deprimida Tú, lejos del paraíso Viviré, porque he nacido en este mundo Viviré, porque el pasado marca mi futuro Viviré, porque la vida me lo pide así Viviré, igual que una canción de amor, que suena siempre cuando cantando No, pero si no me basta Viviré, porque, 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 porque Viviré, porque, 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 porque Todo es posible Viviré, porque, porque, porque La vida me lo pide así Viviré, porque, porque, porque Viviré, porque, porque, porque Obligatoriamente imposible Viviré obligatoriamente infosil Viviré porque la vida es una buena Viviré en un intenso más Te digo sí, te digo bien Muchas gracias Gracias